Vamos a pasar a predicciones. Porque lo bueno es que esto se quede grabado. Y a final de temporada... Hay que especificar bien la fecha en lo que se está diciendo, lo que se está diciendo, porque esto puede ser... Y más con el United. Una barbaridad... Bien absurda. Bueno, los últimos dos mercados fue Cristiano Ronaldo y Casemiro, al final del mercado. Nadie los vio venir. Y tiene pinta de que este va a haber alguno. Tiene pinta, yo creo. Si se dan algunas salidas, quizás no un hombre tan, tan grande, pero si un hombre necesario, creo que es más el punto, obviamente. El United yo creo que ya no necesita una super figura para arreglar esto, pero sí necesita perfiles muy específicos que hasta ahora no los está teniendo. Yo no creo, o sea, creo que el verano pasado sí había como oportunidades, oportunidades entre comillas, porque Casemiro fue caro. Pero a ver, esto se graba 23 de agosto y vamos, si quieres, por posiciones. En portería, Onan es el titular, yo le tengo muchísima fe, creo que se puede convertir en el mejor. Mejor de las dos mejores, de las dos primeras jornadas de United. Sí, sí, sí. Pero de la Premier creo que puede ser el top 3. O sea, creo que creo que era una temporada increíble. Ya en el Inter, lo hizo muy bien en el United, creo que lo va a hacer increíble. Acaban de fichar un segundo portero del Fenerbahce. ¿Por qué? Bueno, el United está ahí con los temas de In Henderson. Al principio estaban buscando uno en Japón. El portero nos rechazó, sí, lo que estaban escuchando, porque claro, el tema es que venir a ser suplente de Onan, que lo tienes clarísimo, que Ten Hag, aparte de la temporada pasada, nos rotó en la portería. Y el que venga dirá, ¿voy a jugar al menos copas o no voy a jugar nada? Porque si voy a ir de paseo a Manchester, que en Manchester el clima no es que sea el más grave. Sí, a ver, Manchester no es la ciudad deseada. No es así como que uno dice, sueño, sueño, top 3 de ciudades. No creo que quede. Pero bueno, parece que es este turco que ayer justamente tuve a Alejandro Parro, especialista en el fútbol turco en United a mi manera, porque me interesaba saber si era el perfil de Ten Hag, y él me dice que no, es un portero parador. No es un portero del perfil de Ten Hag, que eso es lo más sorprendente, pero bueno. A ver, en centrales, a ver, los titulares van a ser Varane, Lisandro, lateral izquierdo, Luksho, Malasia será el suplente, ¿o tú tienes duda? Está roto completamente Malasia. No jugó la pretemporada y no se sabe que tiene, y es preocupante, porque el chico de la primera temporada no fue mal, a mí yo creo que le cayó ahí de más, o sea, bueno, venía de la Liga Holandesa y pagaste 15 millones, tampoco es que fue el típico fichaje de United que pagaste 50, 60, ni siquiera 30. Y bueno, ante el Liverpool. Yo le tengo mucha fe a Luksho, porque me parece un tipo que cada vez que le traen a alguien para competir, es de buen nivel. Yo le tengo muchísima fe. Jugó hasta como central izquierda ante Barcelona la temporada pasada le fue muy bien, ante el City jugó de central izquierda y también le fue muy bien. O sea, creo que con Tenhagen está encontrando como su mejor fútbol, digamoslo de alguna forma. Sí, creo que sí. De Vara no tengo dudas, de Lisandro no tengo dudas, creo que tienen suplentes en de centrales bastante buenos, querían apavar, que oye, al final parece que se va al Inter, pero no me parecía algo totalmente necesario. Aún así, si saliera Maguire, y en el lateral derecho, a ver. Hay gente, hay jugadores en el lateral derecho, no sabía que habían... Dalot, Juan Bisaca. Yo no le tengo fe a ninguno de los dos, ahora es cuando los dos hacen una temporada impresionante, pero... Yo le perdí la fe a ambos, pero fíjate que Juan Bisaca arrancando la temporada arrancó un poquito mejor, pero bueno, cada uno tiene unas deficiencias muy marcadas, Dalot del tema defensivo, Juan Bisaca a las espaldas y a veces el ofensivo también. Si los juntaran en un jugador a los dos. Sí, claro, fuese una cosa espectacular. Frimpong está ¿dónde en estos momentos? Esperando una llamada, está tomándose algo. Frimpong tiene contrato largo con el Bayern Leverkusen, muchísimas gracias por interesarse. Sí. Mira. Bueno, espero. Impresionante que era como que tenía la etiqueta de que estaba vendido, vendido, vendido. ¿Sabes qué pasa? Que parecía que él iba a ser el primero en salir, salió de A-B y yo creo que ya no quieren sacar otro. Claro. Porque Leverkusen saca uno máximo dos jugadores estrella al año. y ya sacó uno. Si sale otro, eso no te absorba, pero bueno, eso ya es otro tema. A ver, en el centro del campo yo creo que sigue faltando uno y tengo muchas dudas para manejar tres competiciones con el centro del campo que hay actualmente. Sí, fíjate que debería ser uno como dices tú porque Kobe Maino, el canterano que venía con buena proyección, que tuvo toda la temporada pasada convocado, que jugó contra el Madrid, fue titular y justamente ahí viene la lesión. Se supone que regresa en dos meses. ¿Es el que lesiona Casemiro? Sí, justamente. Gracias por recordarme. Anrabad, Casemiro, debería ser en panorama ideal. Anrabad, Casemiro, Bruno, Eriksen, Mason Mount y Kobe Maino suena como un buen mediocampo. Hay que ver cómo se adapta Anrabad porque también el tema con Anrabad es lo que le va a pasar a Rasmus Holum. Sin pretemporada, con toda la presión encima, con el calendario encima, teniendo que rendir, teniendo que ser titular. Aunque yo a Anrabad le tengo muchísima fe, te lo digo, le tengo mucha, mucha fe por perfil. Claro, yo no lo veo reemplazar a Casemiro. Para mí es acompañante. Para mí es acompañante y para mí encaja mejor que Mount. Sí. Porque Mount es un tipo más para suplir a Bruno y Anrabad me parece el punto medio entre Casemiro y Bruno. Anrabad es un tipo, para mí lo ideal era el Atlético de Madrid porque para mí Anrabad se adapta más a un equipo que contragolpe mucho que alguien robe y sea Anrabad el que distribuya para jugar al espacio. Pero también creo que tiene eso de tiene muy buen toque. O sea, es bastante completo Anrabad y creo que sí encajaría bien en el United. ¿Por cuánto saldría este tipo? Anrabad se ha hablado de 30 a 35 pero el tema es que sobre final de mercado te pueden agregar unos milloncitos más y tiene 27 está en muy buena edad no hace nada la rompión en el Mundial tuvo un buen cierre de temporada con Fiorentina lo de Frank y de John que aquí lo están comentando ya no, no ya, ya eso fue ya que huele alto que descanse en paz y que Dios lo que Dios lo acompañe ¿crees que Ten Hag lo tiene superado? Sí, claro ya, es que le tocó es que a la fuerza o sea, tú eso ya es acoso ya estaban por denunciarlo ante la policía ya ya estaba ya Ten Hag estaba dos llamadas a Frank y de John de preso directamente ya ya no Ten Hag aprendió a las malas pero aprendió como entraste a mi casa sí, sí o sea Ten Hag pero estuvo que dos meses dos meses sí, estuvo dos meses no, y lo peor es que la respuesta siempre fue que no de él, del jugador y bueno él insistió insistió que lo iba a convencer y bueno llegó Carlos Henrique y a ver a ver yo a Garnacho después te haré una pregunta específica de Garnacho para esta temporada ok pero yo creo si Rashford yo quiero que juegue de extremo izquierdo si juega de extremo izquierdo significa que Garnacho va a tener menos minutos pero que tenga menos minutos me parece incompatible con que le pidan más a Garnacho sí igual yo creo que la cantidad de minutos como revulsivos son suficientes para que pueda tener una temporada similar a la anterior por lo menos por lo menos repetir la actuación de la temporada anterior sería lo que yo le pediría a Garnacho quizás dar un poquitico más pero eso que comentas es muy importante porque si Rasmus Holum empieza a rendir o bueno ni siquiera que empiece a rendir va a empezar a jugar simplemente ya al ser Holum titular ya Rashford va a la izquierda directamente Garnacho juega por izquierda y le viene bien Charlie porque al final tiene 19 años es muy chico y fíjate que estaban pidiendo la 7 ahora que pasó lo mejor incluso bueno está bien que Mason Mount pues bueno Mason Mount tiene más peso para llevar la 7 de United más allá de que en dos jornadas pues bueno lo que ha pasado la lesión todo lo demás pero ahora que se liberó la 11 de Greenwood entonces ahora piden la 11 también no a Garnacho hay que dejarlo crecer o sea que él mismo se gane su puesto como lo hizo Rashford en su momento Rashford le dieron en la 10 muchísimo después con el tiempo que fue pasando y Rashford es que Rashford estamos hablando en estos días Rooney lo declaró tiene 120 goles con el Manchester United 25 años y el récord son 260 o sea Rashford tranquilamente puede superar ese récord pero tranquilamente yo creo que ya Rashford después de que pasó todo esto y sea Manchester United que ojalá ahora venga la estabilidad que lo buscó PSG que el mismo bloque lo consideró yo creo que ya está para quedarse y bueno imagínate si hace dos temporadas más de 30 goles que no es una locura estamos hablando de cuánto ya casi de 200 goles con Manchester United de 180 es que lo de Rashford para mí y te la lanzó ahora a ti yo creo que un poquito infravalorada la carrera de Rashford hasta ahora con United entendiendo los Manchester en los que jugó porque no es que jugaba en los mejores Manchester de la historia sí a ver Rashford ha jugado en los peores Manchester United de los últimos años y aún así ha rendido bien para mí obviamente no está al nivel de Mbappé Haaland pero de los siguientes yo creo que sí yo creo que sí lo metí en ese nivel por ejemplo yo qué sé es mucho más que los Naby Sané mucho más para mí que Dembélé mucho más que ¿qué quieres que te diga? es que tampoco hay muchos jóvenes que se acerquen a lo de Mbappé y Haaland extremos en el fútbol es una posición que está como medio mutando lo debatió el otro a ver dicen Vini para mí es mejor Vinicius claro no 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 hoy día sí sí claro claro Rashford tiene que repetir lo que hizo la temporada pasada para empezar a hablar en otro tipo de niveles ya directamente sí 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 pero está está en la conversación está ahí está en esa conversación y del mejor inglés también el partido grande que aparece Arsenal City Liverpool su graduación fue el partido contra el PSG sí 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 ahí es cuando la eliminatoria la eliminatoria pasada de Europa League ante Barcelona se los comió también sí muy bien esa eliminatoria pero es estrella de United y esta temporada le tengo mucha fe por el otro lado a ver en derecha Anthony para empezar prisión FC o juega no bueno entonces es que es un caso muy raro porque bueno una denuncia en Brasil la denuncia como que no trasciende obviamente el United no puede tomar acción porque la denuncia no viene en Inglaterra que es el país de donde es el club diferente a lo de Mason Greenwood no hay pruebas públicas pero ya luego trasciende que ella va a poner la denuncia en Brasil pero hay un tema raro yo no obviamente no sé en qué va a parar él tiene que mejorar un montón yo lo pondría en el banco de suplentes del partido ante Nottingham Forest y le diera una última oportunidad a Facundo Pellistri que está sonando para salir a préstamo es muy fan de Facundo Pellistri ¿cómo? eres muy fan de Facundo Pellistri toda la comunidad de Manchester United somos muy fans y es una de las cosas que más le criticamos a Ten Hag la temporada pasada no tanto pedirle titular por encima ni siquiera de Alton o el que sea pero más minutos sí la temporada pasada lo poco que jugó jugó bastante bien esta temporada arrancó diferente eso sí porque ante Wolverhampton jugó tuvo minutos ante Tottenham también tuvo minutos pero me gustaría ponerle un poquito más de presión a Anthony porque eso le puede jugar muy en contra que ya Sancho está más como falso 9 o como Bruno que por derecha entonces Anthony no tiene suplente yo esto de Sancho de falso 9 a lo mejor cuando vuelvo a ver esto es Ronaldo Nazario pero yo a Sancho si no es en banda no me lo creo mucho bueno a mí no tanto falso 9 quizás más como Bruno pero volvemos al punto entonces ahí tienes a Bruno tienes a Mason Mount y tienes a Jadon Sancho hay que ver qué es lo que hace Eric Ten Hag o sea hay que ver si reacomoda las fichas que tiene o bueno se mantiene en el mismo plan que hasta ahora yo creo que a Bruno no lo saca es el capitán desde que yo sea un capitán dije a este no lo saca es que Bruno no lo va a sacar es que Bruno incluso lo tira a banda derecha prefiere tirarlo a banda derecha antes que sentarlo y ahí no sirve y tiene razón también porque el primer partido no tirarlo a banda derecha es lo que tiene razón pero como sientas un tipo porque Bruno es un tipo muy raro porque te puede estar dando un partido horrible pero se saca una espectacular como hizo en la primera jornada que el pase previo al gol a la asistencia viene justamente de Bruno y te da ese tipo de cosas y aparte tiene mucho gol es uno de los campistas que más gol tiene y bueno Bruno sí hay partidos donde deja que desear pero al final Bruno es Bruno en clave Manchester United pues Bruno es intocable como titular no debería serlo para jugar los 90 minutos ahí es donde yo no estoy de acuerdo Bruno juega absolutamente todo y es la ventaja y desventaja depende de cómo me va y luego del 9 a ver yo a Rasmus Hoyer me encanta como jugador te he dicho 20 veces pero creo que su fichaje es muy temprano que si lo fichan una o dos temporadas después es perfecto pero una o dos temporadas después vale 150 millones ajá exactamente claro y ya no lo fichas para mí el Hoyer de hoy es el Ozymen de hace dos años sí a mí a mí lo que me parece interesante bueno tenía muchísimas ganas de venir el perfil que tiene cómo es un jugador que esté en una edad donde Eric Ten Hag lo puede adaptar perfectamente a lo que quiere y eso me parece una gran ventaja también un jugador 100% moldeable y bueno como arranque como arranque creo que aquí es muy importante como arranque que la prensa no se le venga de una vez encima fíjate lo que hizo Anthony que dentro de todo como que bueno sus primeros partidos le dieron un poquito de respiro claro está el caso Darwin que Darwin tuvo una buena primera temporada y sin embargo todos le cayeron encima porque sí eres delantero de Liverpool eres delantero de Manchester United ¿Darwin tuvo qué? no, no lo puedo repetir ¿puedes repetir eso? no, no puedo no, no lo tengo no lo tengo permitido ¿pero qué dijiste? que Darwin tuvo una qué? una muy mala primera temporada no, 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 no una muy buena temporada tú lo dijiste si alguien de United lo dice es verdad yo digo 15 goles por Holum y sobre todo que aporte a que los extremos tengan más espacio a que el United se acostumbre a jugar con un 9 me parece muy importante quizás 15 es mucho realmente y sí después te voy a preguntar y la gente me dirá bueno, estás loco pero pagaste casi 80 millones bueno, pero es que tiene 20 años al final y al final tú no lo estás fichando por lo que es lo estás fichando por lo que lo vas a transformar a lo que va a terminar siendo creo que es de los fichajes más claros en que pones oye, pago 80 para en dos años no pagar 150 sí, total sí, 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 sí ¿es una apuesta arriesgada? sí, pero la tenías que hacer ¿cuál es el gran pero? que no hizo pretemporada porque tú en la pretemporada adaptaste o sea, ahí es donde viene el tema de planificación deportiva también yo antes que a Mound en cuanto a tiempo hubiese traído antes a Rasmus Holum primero a Rasmus Holum después a Nani después a Mason Mound vaya a la posición más urgente bueno, ¿qué estamos criticándole a United las dos primeras jornadas? la falta de gol y ojo, no es que no es que Holum va a llegar y va a hacer 500 goles pero oye, por lo menos vas a tener una claro, es un delantero que no tiene o sea, es una pieza que no tiene ¿y ahora? ¿el United va a ganar algo esta temporada? ¿trofeos? ¿metal? yo creo que va a ganar la FA Cup porque Ten Hag no va a rotar mucho en la FA Cup y de repente por ahí puede hacer parte de lo que hizo en la Carabao la temporada pasada así que sí yo creo que la FA Cup puede apostar esta vez por la Carabao no creo que va a ir por la otra ¿hasta dónde llegan Champions? hay que tener en cuenta sorteos no sé qué pero que me digas ¿el United tiene nivel para? cuartos de final cuartos de final cuartos de final claro, el United es bombo 2 y le puede tocar lo que sea en ese grupo y claro el único que se salve es el Newcastle de bombo 4 pero de resto va con todos pero debería debería o sea, el United su once titular a nivel si están todos bien el United se le para a cualquiera realmente creería yo de repente no eliminar pero bueno ¿qué grupo te gustaría de Champions? bueno, Feyeno eres el bombo 1 por ahí está John Boyce que siempre nos toca y no sé el bombo 4 cuál hay por aquí no tengo Real Sociedad Unión Berlín ¿sabes qué me gustaría? me gustaría que de una vez por todas dejáramos de pedirle la bendición al Sevilla y nos tocara el Sevilla de bombo 1 mira, te digo Feyeno o Sevilla ok me quiero sacar ah, pero no se puede ser Atlético con Sevilla no ah no parece que ese es el bombo 2 parece que el que quieres evitar 100% del bombo 3 es el Milan me imagino sí pudiese ser un Lazio me pudiese gustar una Lazio sí porque no un Lazio y un Unión Berlín pudiese ser chulo chulo pero a lo que voy es que sí creo que tiene nivel para llegar a cuartos como tú dices pero si no octavo usted toca un Bayern por lo que sea queda segundo y así no le voy a reclamar a United que caiga eliminado contra el Bayern ojo que no caiga a la gran gárcena en aquella época obviamente que caiga goleado sí que caiga que no caiga como cañón de Sevilla que compita pero si cae oye nada hay que hacer está bien el Barcelona te gustaría sí sí por qué no Garnacho en el Cup bueno no en el Cup no pero temor a nadie y que pasa el equipo grande y que pasa el equipo grande siempre que sea Barcelona y United pasará el equipo grande ok perfecto y a ver lugar en Premier yo había dicho en las predicciones en mi canal tercero ahora estoy entre tercero y cuarto yo había dicho cuarto y estaba entre cuarto y quinto mira yo a Liverpool no me lo creo tanto esta temporada está ahí todavía yo creo que Liverpool está más o menos en un limbo tipo United bueno le falta medio campo defensivo clarísimamente no se sabe quién Arsenal tercero City primero City Liverpool Arsenal United o Chelsea es mi duda Chelsea porque no juega nada más que Premier la cosa es que Chelsea uff con tantas lesiones Nico Jackson pero no yo me la juego con United tercero ok no sé qué dijiste tú en tu predicción de Newcastle pero yo no solamente agrego ah mira uff bueno para mí es la excepción de la temporada mira yo no es tanto lo que dice la gente que van a jugar Champions es que ya no son una sorpresa o sea ya es diferente ya es otro rol ya es otro protagonismo y para mí es que la gente está empezando empezando a pedirle mucho al Newcastle por la temporada pasada yo creo que claro que fue muy por encima de las expectativas demasiado y por eso ahora las expectativas ya las subieron todos sí 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 pero es jugadores de experiencia a ver Tonal vienen a las semifinales fuera de eso Trippier te puedo decir Nick Powe pudiese ser Trippier Nick Powe bueno es que bueno no es que Char Char pudiese ser Isaac ha jugado el miniatur de Europa League pero así un tipo de jerarquía no tienen no no es mi duda y ahora preguntas individuales máximo goleador marco rachford cuántos toda la temporada goles y asistencias sí yo creo que repite los 30 y 10 asistencias te voy a decir 25-15 25 goles 15 asistencias es decir generar 40 goles dijimos lo mismo exacto dijimos lo mismo pero distribuido de forma diferente sorpresa de la temporada Koi Maino Koi Maino sí Koi Maino slash Amat Dielo porque Amat también viene muy bien de Sunderland pero bueno le pongo más la fe a Koi Maino porque va a tener más minutos y porque lo de Amat fue rodilla y no sé cómo viene no sé cómo regresa hombre yo no tengo claro jugador de campo pero es que te diría Onana porque a mí me gusta mucho Onana y o sea creo que es fichaje caro obviamente ya esperas mucho de él pero creo que aún así a la gente que no haya seguido le va a sorprender decepción fue el único fichaje que pagamos al precio que era por el perfil de porterazo que es decepción Eriksen yo también iba a decir Eriksen sí Eriksen sí sí no 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 lo veo esta temporada yo tampoco creo que el ritmo ya le va a pasar por encima y ya última temporada en la equipo top y te voy a decir dos están diciendo Mount desgraciados a ver yo ya tengo dudas de Mount la Fanatical United lo odia lo odia lo odian pero ayer celebraron la lesión bueno y es increíble porque yo diría si es un canterano de Chelsea viene a tu equipo deberías más bien amarlo como nada o sea como que bueno pasó al equipo grande justamente como dijo Garracho pero bueno la gente lo odia y yo siento que Mount tiene la personalidad para sobreponerse a muchas cosas la verdad yo sí siento y siento que que viene con mucha como dicen con mucha sangre en el ojo de que bueno salió mal de Chelsea que quiere su no sé si venganza pero revancha revancha de su carrera directamente tiene 24 años 24 años es lo que tiene Mason Mount a ver yo soy muy de Mason Mount pero empiezo a tener dudas claro lo dije hace rato no me estoy bajando del barco pero estoy preguntando donde está la salida por cualquier cosa por si se empieza a hundir me salgo a tiempo no 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 me ahogo no 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 me ahogo directamente pero pero es eso tú sigues confiando sí claro claro no por supuesto pero cómo no confío si apenas a la jornada 2 es que es muy es que se ve muy perdida en el campo pero bueno ¿cómo va a ser la temporada Mason Mount? yo creo que una temporada regular no va a ser una temporada de repente súper destacada pero creo que unos 7 goles unas 5 asistencias o sea doble dígito en participaciones de gol porque claro mi duda empieza a ser si va a ser titular indiscutido o no entonces ya ahí te cambia todo y quizás lo que mejor le viene claro y quizás lo que mejor le viene es que no sea titular indiscutido por toda la presión que tiene encima que obviamente van a estar las cámaras enfocándolo ese fichaje tan caro en el banco pero bueno al final lo fichaste con 24 y lo que puede dar también yo creo que no va a ser titular creo que generará entre 7 y 8 goles ok por lo tanto creo que va a ser una mala temporada me hizo pero yo tengo tendría fe la segunda temporada y luego vienen 2 que me interesa mucho goles de asistencia de Garnacho mira Ale la temporada pasada fue tengo que chequear pero busco si quieres si aquí estamos ya va temporada pasada rendimiento de Alejandro Garnacho temporada veintidós veintitrés fueron seis seis ah mira ah no pero este es Premier League cinco cuatro bueno pero Transfer Market me marca seis seis y sigue es fake ah no porque marca el EFL Trophy sí es un gol menos y una asistencia menos cinco y cinco siete y siete puede ser siete goles siete asistencias sí yo creo que puede ser la temporada pasada hubo treinta y siete partidos o bastante como creo que habrá un delantero centro que no será el Rashford y Rashford jugará en banda izquierda porque Garnacho jugará a ver viene de jugar mil doscientos minutos creo que jugará alrededor de los mil minutos y creo que marca cuatro y cuatro y eso es poco sí pero incluyendo que sea como suplente para mí un suplente de diecinueve años exactamente ahí es donde viene el punto claro y esa es la diferencia el último disparo ya ante el paredón bueno ya te dije yo he puesto quince goles y no sé asistencias imagino que pocas unas tres o cuatro no creo que más que eso pero sí espero que ayude mucho al sistema que le genere mucho espacio si algo tiene el United es mediocampistas con gol todos los mediocampistas del United tienen gol porque lo tiene Eriksen lo tiene Bruno lo tiene Mount lo tiene Casemiro incluso más los extremos obviamente que Anthony su primer año fue normal pero anotó goles o sea Anthony es más bien se le piden son más asistencias a Anthony justamente pero yo creo que quince y tres y que permita que el esquema de United a nivel ofensivo mejore mucho aparte que el equipo presione mucho más arriba porque vamos a pasar de un delantero como Martial que baja los brazos que se lesiona todo el tiempo si Martial sigue estando en el Manchester United un saludo para Anthony Martial en alguna camilla de Manchester seguramente recibiendo algún masaje cuando Dios dijo que se haga la luz Martial ya estaba en el United 250 mil libras esterlinas gana la semana el bueno de Anthony Martial ¿cuántos? 220 o 250 250 250 salarios Manchester United ya va dame un momento un millón de libras al mes ya va Martial 250 mil 13 millones al año solamente lo superan Sancho Varanca Casemiro Rashford para que te caigas para detrás gana más que Bruno gana más que Anthony gana más que Mason Mount gana más que Luke Shaw gana muchísimo más que Lissandro Martínez es más para ser específico gana el doble de lo que gana Lissandro Martínez en Manchester United wow el dato que no tenías y que necesitabas el que gana dinero pasando por un problema económico recuerden que Anthony Martial se gana esa cantidad por no hacer absolutamente nada es verdad que el contrato tiene una que uso de balón de oro ¿verdad? sí, claro sí, sí que este año la debe ganar este año yo creo que este año sí, sí, sí 2015, 2016 ya 8, 9 ya sí, sí, sí con eso nadie se lo quiere llevar ¿quién va a pagarle ese salario? claro bueno es el mismo caso de Maguire que había una diferencia salarial que había todo de acuerdo con West Ham y él le estaba pidiendo al United la diferencia salarial Martial está sonando para Arabia Saudita yo creo que en Arabia Saudita se puede lanzar una aventura así al final de mercado ahí celebraríamos todos lloraría el fútbol y bueno haríamos una procesión o el transfer pero bueno queda mercado para eso madre santa mira si se queda Martial ¿cómo va a ser su temporada? no, yo creo que parecía el anterior 8 goles creo que anotó creo que anotó 8 goles la temporada pasada como suplente es que como suplente bueno algo te va a aportar en tantos partidos pero pero cada vez va a jugar menos porque Eric Tenja cada vez le tiene menos fe cada vez está más frustrado fíjate que Martial estuvo convocado los últimos dos partidos de pretemporada y aún estando convocado no lo utilizó Martial no jugó ni un minuto en la pretemporada arrancó la temporada antes de volver el equipo estaba horrible y no lo volvió a utilizar y ya entres en el segundo partido de premio porque claro Tenja dice este tipo no está disponible nunca cuando lo meto se lesiona pues bueno vamos a tratar de llevarlo con cuidado yo no descarto y esa es mi gran predicción del mercado que el United busque un 9 sobre final de mercado así sea préstamo porque para Eric Tenja afrontar la temporada con Hollum en primer año y ya va ya va ya va sabes de quién te estoy hablando ¿qué señal es esa? ¿Cautaro? ¿a quién vendieron aquí? ¿Lukaku? vuelve ¿quién vendieron? vuelve Romelu Romelu no tiene bueno tiene equipo pero no lo quiere no va a tener no y no va a tener sesión con opción de compra Romelu Lukaku al Manchester United sí espectacular ¿firmas o no? me corrió una me corrió una lágrima ya va espera ¿sí o no? no por supuesto que no me imagino a Todd Boyle haciendo esto que tú estás haciendo con todos los clubes Todd Boyle sí 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 ha sonado para el Tottenham para la Roma está bueno en la Sub-21 ¿no? no tengo ni idea el Chelsea sí leí ahora leí hoy que está jugando en la Sub-21 bueno la Juventus protestó en cancha para que Lukaku no llegara o sea ya eso ya eso aficionados de la Juve invadieron el campo gritando no queremos a Lukaku hizo que Sanetti hablara mal de alguien Sanetti nunca en su carrera ha hablado mal de alguien y habló dijo traidor bueno amigo no me despido porque ahorita vamos a hablar en otro lado sí claro que sí ahorita seguiremos la charla armando este Manchester United y bueno ahí en United a mi manera en United S me consiguen por todos lados para por ahora sufrir pero ya vendrán tiempos de sonreír celebrar disfrutar no sé si en un año este año en 10 años en 15 años en 20 años no lo sé pero en algún momento llegará 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2